Te invitamos a ver el resumen de la semana. Comenzó la arborización en Villa Alemana. Este proceso consiste en plantar árboles nativos y de baja necesidad hídrica en la comuna como una manera de mejorar el aire y crear conciencia por el medio ambiente. Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a cuidar esta iniciativa y garantizar el crecimiento de estos árboles. Para abarcar la situación de personas en situación de calle y salud mental, esta semana se realizó una nueva reunión con la delegación presidencial, donde se problematizó sobre cómo esto afecta a la comuna. Entre representantes está la Ceremi de la Salud de la Región, la Delegación Provincial, representantes municipales de la provincia de Margamarga y el municipio Transformador, quienes acordaron trabajar en cogestión para abordar esta problemática. Siguiendo con el trabajo de reciclaje, realizamos una nueva reciclatón. Esta vez fue en la Junta de Vecinos Logodoy al que llegaron vecinos y vecinas a participar por un mundo menos contaminado. Además, en el edificio consistorial y otros tres puntos de la comuna, realizamos una intervención para resaltar la importancia de realizar un buen reciclaje y cómo esto puede ayudar a la erradicación de los microbasurales. En una nueva sesión Stop de Carabineros, Villa Alemana presentó una disminución de un 3,8% en delitos en comparación al mismo periodo, pero el año pasado. Dentro de lo conversado, se discutieron las estrategias para generar una respuesta policial focalizada. Todo esto gracias al análisis de información, alimentado principalmente por las denuncias que hace la comunidad. Se aprobó la Ley de Royalty Minero. Esta ley modificará los impuestos que pagan las grandes empresas mineras y estos recursos serán inyectados a las regiones, siendo un camino hacia la descentralización fiscal. Su aprobación significa para Villa Alemana el ingreso al fondo municipal de alrededor de 1.500 millones de pesos. Y vivimos una nueva versión de Expoluces, esta vez con nuestros artesanos y artesanas. La instancia realizada por el municipio Transformador, gracias a la iniciativa de la Mesa Comunal de Artesanos y Artesanas, se enmarca en el mes del patrimonio y logró poner en valor el trabajo de estos artesanos de la comuna, entregándoles un espacio exclusivo para sus muestras y fomentar el comercio local. Y así llegamos al final. Si te gustó, comenta y comparte.